Que vengan las madres, que vengan los hijos, que acudan el buey y el pastor Que vayan llegando mayores y niños, el músico y el director Que venga ese ángel que cuida a un enfermo, que acudan obrero y patrón Que venga el parado que busca trabajo, el juez, el cartero, el actor Tú también, yo también, todos juntos a hacer un Belén En cada hogar un Belén y nosotros en él, compartiendo alegría Pon en tu hogar un Belén que contagie de paz al Belén de la vida Recordaremos en él a los que ahora no están, pero nunca se olvidan Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día Que vengan los pobres, que vengan los ricos, que avisen al pescador Que acudan cajeras, que vuelva de fuera aquel que hace tiempo marchó Que vengan los médicos, que vengan los médicos, las enfermeras, alumnos y algún profesor Que acuda el taxista y las costureras, el técnico y el conductor Tú también, yo también, todos juntos a hacer un Belén Ven cada hogar un Belén y nosotros en él, compartiendo alegría Pon en tu hogar un Belén que contagie de paz al Belén de la vida Recordaremos en él a los que ahora no están, pero nunca se olvidan Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día Ven cada hogar un Belén y nosotros en él, compartiendo alegría Pon en tu hogar un Belén que contagie de paz al Belén de la vida Recordaremos en él a los que ahora no están, pero nunca se olvidan Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.